Aparentemente a Jan, así te contó que él dijo que estaba poniendo al abuelo abajo cuando esta mañana y estaba Mía y a Jan le dijo hola y los chicos le hizo un descaro entrando al carro ¿Se fijaron con nosotros? No, no entiendo por qué El ruido no hay ¿Eh? El ruido no hay en esta casa, o sea, si hay ruido hubiese preferido que le digan No, pero seguramente fue por lo que él le dijo en el mail Pero inclusive cuando nos vamos a la piscina y otros romanos que dicen que no les caen que estos para nada, estos no son ¿Así? ¿Otra? ¿El ruido? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Essá bien! Giér discipline Segunda ¡BRA ¡BRA ¡Gracias!